¿Qué es la acreditación de las universidades? La acreditación de las universidades es vital para que podamos sostener el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país. Porque si no logramos tener calidad en nuestra educación superior, ¿qué vamos a esperar de nuestros profesionales? Es muy importante que los jóvenes que egresan de las universidades tengan un conocimiento sólido respecto a la carrera que han estudiado. Eso es fundamental. Por otro lado, existe una correlación muy estrecha entre la calidad de la educación y el desarrollo de un país. Entonces, para que nosotros tengamos como país no solamente crecimiento económico, sino también el desarrollo sostenible que todos anhelamos. Eso tiene que ver con tecnología, tiene que ver con innovación, tiene que ver con generación de nuevas inversiones. Es fundamental asegurarnos que uno de los elementos de la competitividad de nuestro país se ejecute, que es la calidad de nuestra educación. Entonces, por eso la importancia de la acreditación, que es el aseguramiento de la calidad educativa. Respecto a que la educación en el país es fundamental para el desarrollo, todos coincidimos. Que es una situación compleja también. Porque obviamente nosotros sabemos la situación tan difícil respecto a las condiciones en las que están los profesores y los maestros del Perú. Entonces, si ellos no tienen una formación de calidad, ¿qué podemos esperar respecto a la educación que imparten a nuestros niños? Efectivamente, es una situación compleja y transversal absolutamente a todas las etapas de la vida académica de un estudiante en el Perú. Y es por ello que nuestro país debe tener políticas públicas claras respecto a tener a la educación como primera prioridad, como prioridad redundante, primera prioridad, para poder lograr el desarrollo sostenido y sostenible. Sin educación no vamos a poder generar fuentes de conocimiento, sin educación no vamos a poder tener jamás investigación y desarrollo. Y si no tenemos ni fuente de conocimiento, ni investigación y desarrollo, no vamos a lograr los niveles de productividad que requerimos. Por ende, no vamos a tener el nivel de competitividad que necesitamos, el sector productivo y la sociedad en general, para poder ser seleccionados por el mercado. Entonces, es muy importante.